Perfecto. Antes que nada, ahí estamos. No sé si pueden comprobar mi voz. Ah, no, sí, ya sale mi voz. Sí, perfecto, se escuchan. Bueno, hola a todos y a todas, yo soy Constanza Verón, soy parte del staff de Wikimedia Argentina. Como dijo Edgar, todos van a tener la posibilidad de tener el control de sus micrófonos para bloquearse o desbloquearse en caso de que quieran decir algo. También obviamente está abierto el chat para los que quieran ir dejando consultas a medida de que vayamos contando algunas cosas y aprovechar también que queden ahí en ese espacio para después nosotros poder retomarlas. Por otro lado, agradecerle a Edgar esta convocatoria para ponernos a hablar un poco sobre Wikidata. Desde Wikimedia Argentina, ya junto con Nicolás y un grupo de voluntarios y voluntarias venimos trabajando con la herramienta, tratando de profundizar nuestros conocimientos, tratando de compartir las posibilidades y un montón de experiencias en torno a la importancia del trabajo con datos. Desde mi lugar, simplemente quería dar una breve introducción de por qué consideramos que es sumamente importante hacerse con esta herramienta, para después dejarlo a Nicolás profundizar con los detalles más técnicos, que él es mucho más experto que yo. Y en ese sentido, desde Wikimedia Argentina, entendemos que la herramienta de Wikidata es fundamental a la hora de construir otras formas de leer la realidad, otras formas de estructurar el conocimiento. Para nosotros es sumamente importante no solo sumar datos, sino datos desde una perspectiva latinoamericana. Es sumamente importante que seamos nosotros quienes cargamos de información de nuestros espacios, de nuestra cultura, de nuestro continente, ya que si bien muchas veces se considera que los datos son simplemente datos y son neutrales, nosotros consideramos que no es así. Que hablar de una determinada manera y subir determinada información también implica una lectura de nuestros contextos. Entonces, es una invitación a que seamos nosotros quienes construimos los datos y las visualizaciones, que Nicolás nos va a mostrar un poco de qué se tratan, de nuestros países. Sí, que nosotros subamos la información de cada una de las primeras regiones, porque la curación de esa información tiene que ser a partir de nuestros contextos. Y no es lo mismo que los argentinos subamos información sobre nuestra historia que la suba un país que tiene otra lectura de lo que pasa en nuestro contexto. Entonces, creo que las palabras no son inocentes, que los datos no son inocentes, y que ese sentido se lo tenemos que dar cada una y cada una de nosotros y de nosotras, para que la información sea lo más fidedigna y que respete nuestras propias culturas. Así que eso simplemente es un pequeño porqué. Yo tengo una lectura, yo soy historiadora, entonces mi lectura va más por el lado de lo social. Y también decirles y compartirles que soy una gran usuaria de Wikidata, a pesar de que en un principio tuve muchos miedos a todas esas cuestiones más técnicas, las cuestiones más duras. Decirles que cualquier persona puede hacerse con la herramienta, puede aprender a no sólo cargar datos a partir de pequeños espacios, a partir de pequeños ítems, sino que me convertí también en una usuaria de herramientas de subida masiva que me encantan. Y no sólo de subir datos, sino de interpretarlos, de usar el servicio de queries para poder visualizar información, para descubrir brechas de información. Así que eso, no tengan miedo, todos y todas podemos ir aprendiendo y compartiendo las experiencias. También les voy a dejar en el chat, pero les comento que hay un canal de Wikidata en español al cual se pueden sumar, donde ahí vamos compartiendo también novedades, iniciativas, presentaciones, y ahora vamos a estar haciendo algunos también videos tutoriales para que todos podamos apropiarnos de esta herramienta. Así que, nada, no quería decir más que eso y los paso con Nicolás, que a ver si está por ahí. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Acá está. Bueno, los dejo con nuestro wikipedista, wikidatero, Nico, que él la verdad es que es uno de los impulsores del grupo de Wikidata acá en Argentina, y su garra estuvo haciendo que que nuestra comunidad local crezca día a día. Así que nadie mejor que él para contarles más sobre la pregunta. Bueno, muchas gracias, Coti. Bueno, dijo ella, yo soy Nicolás, también me conocen como Lagi. Soy miembro de Wikimedia Argentina, también soy tesorero de la Asociación Civil, y dentro del equipo de la gente que edita Wikipedia y demás proyectos en Argentina, me gustaría pensar que fui uno de los que más rompió los quinotos para poder empezar a tomar Wikidata como una herramienta bastante importante para integrar en el resto de los proyectos y que la gente se nos empieza a interiorizarse, que le pierdan también el miedo, porque también está esta connotación de que Wikidata es una cosa extremadamente técnica, o que solamente la ven cosas que hacen Machine Learning o otras cuestiones así, pero la verdad que tiene obviamente parte, una parte importante es esa, pero también tiene la cuestión de que es muy sencilla de aprender a usar, es una herramienta muy útil y tiene un impacto quizás muy grande en el mundo, digamos, al menos en el contexto. A ver si estoy aprendiendo a usar la herramienta correctamente, esto funciona así, y esto yo puedo hacer así. Perfecto. Perfecto. Bueno, esta, bueno, eso va a ser una presentación, creo que esta, si mal no recuerdo, está en Combs también, por si la quieren ver después. La idea es mostrarles al menos unos detalles principales de lo que es Wikidata, y después mostrarles algunas cosas que por ahí escucharon nombrar que son las queries o las consultas, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también es algo muy interesante de verlo. Digamos, Wikidata surge hace varios años como, si bien empezó hace varios años, es uno de los proyectos más nuevos que tiene Wikimedia, digamos, nos encontrábamos con muchas problemáticas que nosotros podíamos encontrarnos en la enciclopedia. Desde una cuestión normal, como por ejemplo, si yo quiero, vamos a un ejemplo fuera de Wikipedia, es decir, si yo voy a un bibliotecario y le consulto, necesito bibliografías sobre política o sobre cómo funcionaron, digamos, el gobierno de mi ciudad en los últimos 50 años. Entonces, eso es una forma, se puede buscar, quizás no en esa biblioteca, pero es una forma sencilla, es buscar por categorías, es algo que en Wikipedia usamos mucho, son todas las categorías, y nos puede dar esa información. Pero si nosotros vamos a una cosa mucho más, no sé si rebuscada es la palabra, pero sí mucho más específica, mucho más granular, como la pregunta que menciona en el punto dos, entonces, necesito saber cuántas ciudades en el mundo tienen líderes, o sea, alcaldes mayores, o el término equivalente, que sean mujeres y que hayan nacido en tal año, por ejemplo. O contar, por ejemplo, a ver, me dicen, ¿de qué provincias o de qué provincias salen la mayor cantidad de presidentes o presidentas que tuvo un país específico? Es una query que hice recién también para ver en Ecuador y en Argentina, son esas clases de preguntas que uno puede llegar a surgir, que por ahí, pensándolo rápido, por ahí, tiene un montón de estas cuestiones que parecen muy triviales, o sea, muy trivia de saber cuántas veces sucedió tal cosa en tal fecha y demás, pero ese es un universo grande que puede llegar a surgir, o sea, de mostrar esa información, es una información que se puede adquirir, se puede obtener, se puede calcular usando Wikidata. Otra de las funciones, que quizás para mí es la que más impacto tiene en el resto de los proyectos, es que la información que está, por ejemplo, en Wikipedia, por más de que The Rock parezca medio raro, es como información estática, o sea, si bien todo el mundo puede editar, y es la idea, si yo tengo el artículo de una persona que tiene una fecha de nacimiento, el artículo en español tiene esa fecha, pero el artículo en inglés, por ahí tiene una fecha distinta, y eso es porque la persona que escribe el artículo en inglés tiene otra fuente, y la persona que escribe la Wikipedia en español tiene otra fuente, o por ahí no tiene, y demás, pero se generan esas discrepancias que pueden llegar a surgir porque todo el mundo puede editar, pero cuando uno edita en Wikipedia en español no edita en simultáneo, al mismo tiempo, el mismo artículo en el resto de los proyectos, en los otros idiomas, perdón. Entonces, se pueden generar esos ruidos donde el contenido cuantitativo, o sea, fechas, números, o cuestiones, todas esas informaciones pueden generarse discrepancias en distintos idiomas. Entonces, una cosa que puede curar Wikidata es, hay una entidad que es la persona, por ejemplo, José de San Martín, que tiene una fecha de nacimiento, o varias, dependiendo de la fuente, y todas las wikipedias que quieran pueden obtener esa información directa de Wikidata, y tener todas esas fechas disponibles. Entonces, si se encuentra una fuente nueva de una posible, o se refuta una fecha de nacimiento posible, se edita solo en un solo lugar, se edita solamente Wikidata, y el resto de las enciclopedias que utilizan esos datos obtenidos de Wikipedia, se sincronizan. Y también, bueno, eso, digamos, es una fuente más grande que ofrece Wikidata, digamos. Es un repositorio en sí de datos estructurados y enlazados, que tiene una licencia libre. La licencia es CC0, y ¿qué me refiero con datos estructurados y enlazados? Son datos, ahora lo vamos a ver más en detalle, que no son datos sueltos que están separados unos de otros. Sino que un dato depende de otro. ¿Sí? Entonces, voy a minimizar esto un segundo. Wikidata se basa en una estructura que es la de declaración. Yo tengo una estructura que es la declaración, que es un objeto, tengo el ítem, las propiedades y los valores. El ítem es el tópico. ¿Por qué tópico? Porque en Wikidata ustedes van a ver que van a ver objetos, o sea, todo Wikidata es un objeto. Sea para nosotros el concepto de objeto por ahí puede ser, un mate es un objeto, una persona es un objeto. O sea, a ese nivel programático, digamos, de decir, ok, todo es una entidad. Entonces, si se le dice tópico, porque hay algunos objetos que por ahí no son tangibles, como por ejemplo conceptos, está el objeto del universo, por ejemplo, el objeto del planeta Tierra, el objeto del ser humano, y además, por ahí hay cosas que no son directamente tangibles, entonces se le dice tópico en general. Y en Wikidata eso se lo conoce como el ítem. Es realmente lo que nosotros creamos cuando agregamos a una persona, a una entidad, o algo a un paper o algo a Wikidata, estamos creando ítems. Esos ítems tienen adentro propiedades. Las propiedades es un valor único que es algo relevante para ese ítem. O sea, eso puede ser, ¿qué es ese tópico que estás creando? Por ejemplo, si estoy creando el objeto de José de San Martín, una propiedad muy importante, a pesar de que sea extraño decirlo así nomás, es ¿qué es José de San Martín? Ah, es un ser humano. O sea, vamos a ese nivel de granularidad. Porque una de las ventajas que tiene eso es cuando se genera esa estructura, te permite tener una orientación de que, ok, si es un ser humano, tiene que haber tenido una fecha de nacimiento, posible. También eventualmente va a tener una fecha de nacimiento, después tiene un lugar de nacimiento, tiene que haber sido creado en tal lugar, puede que haya tenido educación, puede que haya tenido trabajo, entonces se van generando una lista de propiedades de acuerdo a lo que es el ítem. También pueden ser cuestiones como si es una montaña. Por ejemplo, el ítem de Monteveres tiene datos como la altura, y no va a tener datos como edad o fecha de nacimiento. Y los valores justamente son, bueno, los valores que tienen esas propiedades. Esas propiedades, la idea es que una propiedad tenga como valor otra propiedad, otra, perdón, otro objeto. Entonces, por ejemplo, Mauricio Macri, por ejemplo, fue presidente de Argentina, entonces, cargos ocupados, una propiedad de un político, es un cargo ocupado presidente de la nación. Presidente de la nación es otro objeto, que es el ítem que define el trabajo, define la profesión, define qué es lo que hace, exactamente qué es. Es un tipo de político, es un tipo de trabajo, es un tipo de poder legislativo, por ejemplo. Esos valores que realmente intentan, tienen que ser o un objeto, o un valor, un número, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la concagua tiene un número, que es la elevación sobre el nivel del mar, eso es una propiedad, y tiene una elevación que es un número, y una unidad. 6962 metros, ¿sí? Eso es un número, ese número en sí no es un ítem, sino que es un valor, estrictamente estático, que realmente no tiene sentido crear un ítem de un número en sí, pero sí tiene sentido de crear qué es la concagua, o el angustiano, es una montaña. Entonces, ese sí, que es una instancia de montaña, va hacia la definición del ítem de montaña, que tiene sus propias propiedades, ¿sí? Que definen qué son, qué propiedades pueden llegar a tener, etc. Eso quizás ahora lo vamos a ver en detalle cuando veamos un objeto. Entonces, las propiedades y las declaraciones y demás, son todas afirman y definen la identidad de un ítem. No hay nada escrito, digamos, no hay nada que nos obligue a nosotros cuando creamos un objeto multidata, obligar a nivel de que no nos deja guardar la información, si no declaramos nada. Cuando nosotros creamos un objeto nuevo, no estamos obligados a poner toda la información en un saque. Realmente pueden ser. Lo mínimo indispensable se va creando. Lo mínimo indispensable es el nombre, ni siquiera una descripción. Lo ideal, obviamente, es uno crea el ítem, le pone un nombre, ese nombre es un identificador, que no necesariamente tiene que ser único, ¿sí? Porque cuando yo digo, volviendo al ejemplo de San Martín, yo digo, José de San Martín, o General de San Martín, ustedes no saben si yo me refiero a la persona, o al partido de la provincia de Buenos Aires, o a la ciudad dentro del partido de la ciudad de Buenos Aires, y por ahí hay otra persona que se llama exactamente igual. Entonces, cada ítem tiene su propio identificador, que no depende de lo que nosotros creamos. Si nosotros conocemos un ítem que se llama Aconcagua, ese ítem le ponemos el nombre, porque por ahí es el nombre que nosotros sabemos en nuestro idioma. ¿Sí? Después otras personas vendrán y colocarán el nombre equivalente en su idioma, o agregándoles más descripciones. Entonces, después de esas propiedades, es lo que le dan dando la identidad. Entonces, como ahí ponemos el ejemplo de país, tiene población, superficie, lenguajes oficiales, PBI, capital, que no son las mismas propiedades que tiene, por ejemplo, un ser humano. ¿Sí? Entonces, esto que vemos acá en pantalla, es estrictamente un ejemplo de lo que es un ítem. Este es el ejemplo que tiene Wikidata, como por defecto, que te muestra en la documentación oficial. Tenemos distintas definiciones. ¿Sí? La etiqueta, es lo que cuando nosotros creamos un ítem, nosotros nos pide que pongamos una etiqueta. ¿Qué es la etiqueta? Es el nombre del objeto que nosotros estamos creando. Nombre o etiqueta, justamente. ¿Sí? Si es una persona, le ponemos un nombre. Si es un... Le ponemos estrictamente el nombre. Lo que está entre paréntesis, que es eso que empieza con Q, es el identificador. Ese identificador no lo ponemos nosotros, sino que lo genera automáticamente Wikidata, y los que empiezan con Q, son objetos, son realmente ítems que uno está colocando. La etiqueta se pone en el... Uno puede poner varias etiquetas, una por cada idioma, de hecho. Si yo tengo el browser por defecto en inglés, me va a mostrar la etiqueta del ítem en inglés. Si en el caso tengo el browser en español, me lo va a mostrar en español y así. La descripción es lo que nosotros colocamos como descripción del objeto. Cuando nosotros ahora creamos un ítem, nos va a pedir una etiqueta y una descripción. La descripción es opcional, está buena ponerlas, obviamente. Y tiene que ser... No hay tampoco nada escrito que te obligue a hacerlo de una cierta manera. Para mí, las mejores descripciones son las más abreviadas posibles. ¿Sí? Douglas Adams fue un escritor y humorista británico. Entonces ya con eso, un ser humano entiende qué es. A, fue una persona británica que fue escritora y humorista. ¿Sí? Lo que está abajo en grisecito, abajo donde dice escritor y humorista británico, son los alias. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, tienen... Cuando alguien quiere buscar en Wikidata un ítem, puede buscarlo como Douglas Adams, como Q42, o como Douglas Noel Adams o Douglas Noel Adams con la Econ Genesis, que no sé cómo se pronunciaría. Pero... Esas son distintas formas de llamar e identificar al mismo ítem. ¿Sí? Eso es muy normal como, por ejemplo, en bandas, cuando la banda se conoce con el nombre largo y después tiene una abreviación. O, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud es OMS o W-H-O, porque justamente son distintas formas de llamar a lo mismo. ¿Sí? Después están lo que son las declaraciones. Las declaraciones son la lista de propiedades que tiene el ítem. A más propiedades, a más declaraciones, más específico es el ítem, obviamente. ¿Sí? Douglas Adams no tiene solamente una propiedad que es Alma Mater, tiene cientos más. Tiene, por ejemplo, cuándo nació, dónde murió, qué es, si fue un ser humano y demás. ¿Sí? Pero, digamos, el ejemplo acá vale porque dice, bueno, una de las declaraciones es la lista de propiedades. Una de ellas se llama Alma Mater. De hecho, si ustedes le hicieran click a Alma Mater, te lleva al ítem de lo que significa ser Alma Mater, del ítem Alma Mater en sí. ¿Sí? Y después tienen los valores. Los valores, ahí justamente, son otros ítems. Por ejemplo, el Colegio San Juan, o St. John's College, es otro ítem, por eso está enlazado. ¿Sí? Tiene un asinterno wiki que te lleva al ítem de ese colegio. Y después tiene calificadores. Los calificadores son, bueno, es bastante multiplicativo el nombre, o sea, intentan definir lo que significa ese valor. ¿Sí? O algo que enriquece el valor en sí. Digamos, Alma Mater, unos datos calificadores que a mí me gustaría tener es cuándo empezó, cuándo terminó, qué fue lo que estudió y si se recibió, por ejemplo. ¿Sí? Que son los calificadores que tenemos acá. Tenemos fecha de fin, especialización académica, grado, fecha de inicio. Y acá van a ver que, por ejemplo, 1974, que es un año, no está colocado como un ítem, o sea, que es texto plano. Mientras que el resto, literatura en inglés y grado en artes, sí son ítems en sí. Después, obviamente, tenemos las referencias. Y las referencias se tratan igual que en Wikipedia, ¿sí? O sea, ponemos afirmado en, colocamos todos los datos posibles que nos da donde busquemos las referencias. Obviamente, acá Wikidata es bastante más complejo en determinar la importancia de las referencias, que siguen siendo importantes, pero dudo que encuentren en algún lado alguna referencia que sí, que indique que Douglas Adams fue un ser humano. ¿Sí? Porque no creo que haya algún documento serio, por así decirlo, algún documento académico o algo que certifique que fue realmente un ser humano y no un reptiliano, por ejemplo. ¿Sí? Hay algunas cosas que referencias no tendría sentido buscar, en otras obviamente sí. ¿Sí? Después, acá va en la parte inferior, siempre vemos el botón de añadir valores y añadir más declaraciones. Y después ahí, obviamente, ese es el botón nuestro que tenemos de editar. ¿Sí? Las declaraciones... Veo que alguien levantó la mano, no sé si eso tiene... ¿Sí? ¿No lo escuchan? ¿No lo escuchan? ¿No? Bueno, una pregunta. Con respecto a las referencias y los valores, ¿hay forma de conectar una base de datos externos a los valores de un cliente para no tener que estar conectados normalmente? Perdón, pero no te escuché casi nada. Se escuchó muy metálico. A ver si tengo la forma de... Si no podés escribir la consulta, claro, porque se escucha como muy roto el sonido. Ah, sí, pues la verdad es que no me puedo entender. Creo que entendí algo de una base de datos externa y demás, pero no me quedó claro cuál fue la pregunta. Si hay forma de conectar una base de datos externa al valor para que actualice automáticamente. ¿Una forma de conectar la base de datos para que se conecte a Wikidata? No en el valor estricto de la palabra. O sea, nosotros, cuando usamos Wikidata, nos permitimos que se sincronicen bases de datos a nosotros y nos liberen contenido, pero no hay conectores tipo unido, hablando un poco de terminología técnica, donde yo pueda tener un conector entre un MySQL de la base de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos con la base de datos de Wikidata, porque tienen estrictamente esquemas distintos. En particular, esa base de datos no tiene una estructura SQL. Wikidata no usa SQL en esta parte puntual. Entonces, no hay conectores. Sí hay un montón de herramientas, que es de hecho uno de los trabajos quizás más importantes que se hace alrededor del mundo, que es cuando las agrupaciones de Wikimedistas se acercan a instituciones a pedir que liberen esos contenidos. Que uno va a una biblioteca y liberen la base de datos de autores, por ejemplo, para hacer control de autoridad, o se le habla con una institución de deporte, y poder tener esos datos. Generalmente, en vez de darnos directamente un conector de MySQL, nos dan un CCB, o nos dan acceso a la base de datos, para que nosotros podamos exportar toda esa información y poder enlazarla estrictamente. Así que, bueno, volviendo... Brevemente, acá tenemos... Vuelvo a poner pantalla completa, si entiendo cómo se da la computadora. Ahí está. Yo tengo acá declaraciones. Y acá tenemos, por ejemplo, la tierra. La tierra es un ítem, tiene una propiedad, punto más alto, el valor es otro ítem, Everest. Ese Everest es otro ítem que también tiene más propiedades. El valor de elevación sobre el día en el mar. Y tiene una cantidad de metros. Después... Eso es la comunicación. Eso es el tema de la definición de datos enlazados. Que vos tengo un ítem, enlaza a otro ítem, y así se arma una cadena. De la misma forma que uno puede hacer el chiste de que uno empieza leyendo el artículo sobre Segunda Guerra Mundial y termina leyendo el artículo sobre Viajes a las Estrellas, saltando enlaces wiki en el medio, algo más o menos similar sucede acá, donde un ítem te lleva a otro. ¿Sí? De hecho, en Bookidata, cuando generás un ítem, ya sabe cuándo pedirte enlace a otro ítem o cuándo no. ¿Sí? Si yo pusiera punto más alto y pusiera una montaña que no existe, por ejemplo, no me va a decir porque el backup siempre va a querer que vos enlaces a un ítem o un sí. No te va a dejar escribir texto plano. Pero sí cuando yo pregunte punto más bajo, ¿sí? Directamente, perdón, la elevación sobre el nivel del mar del punto más bajo, sí me va a dejar porque entiende que lo que está pidiendo es una unidad, está pidiendo un valor. está pidiendo un valor numérico, entero o no, donde vos pones la unidad, que puede ser metro, kilómetro, la que, por ejemplo, los que usamos el sistema métrico nos ponen esto y si no lo pone en pies o en yardas, lo que use, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Sí? Obviamente, acá en las declaraciones todos tienen IDs. ¿Sí? Las Q son los ítems, las P son las propiedades. ¿Sí? Tierra es el ítem Q2, el primer ítem es el Q1, es el universo, tierra es Q2, ese número no tiene un sentido, más allá de ciertos easter eggs que se pusieron a crear Wikidata, por ejemplo, Douglas Sam, si ustedes conocen, fue el creador de la guía del viajero intergaláctico, y el número 42 es algo extremadamente relevante para su literatura, y el ítem de él, casualmente o no, es el 42. Pero, por ejemplo, el resto de los ítems se van creando y es siempre un número incremental. ¿Sí? Las propiedades también, pero empiezan con P, y los ítems empiezan con Q. Acá lo que quería mostrar es justamente, nosotros, humanos, leemos las dos cosas, ¿sí? Las etiquetas en el idioma que nosotros pusimos como preferencia, y los IDs, el Q2, P610, Q513, y así sucesivamente. ¿Sí? Y después, Wikidata, almacena esos valores, pero no almacena su información en la base de datos como esas strings, sino lo almacena directamente con los IDs. Entonces, cuando uno hace una query, para ahorrar el consumo de recursos, usa, obviamente, este lenguaje, que es esta, el Q2, P610, y 513 y demás. Obviamente, Wikidata no te obliga a vos a entender qué es lo que dice, qué significa cada P, o qué significa cada Q, obviamente, después con el tiempo uno se va acostumbrando a ver las mismas propiedades y demás, pero siempre tiene una forma de, facilita el almacenamiento, porque consume menos espacio y almacenamiento y velocidad de procesamiento al hacerlo así, y gana tiempo en que vos podés buscar directamente tierra, en vez de saber qué es el Q2 y lo busca igual. ¿Sí? Además, al tener los identificadores, te permite tener esto que generaba cuando tenés cosas como por ejemplo San Martín, volviendo al mismo ejemplo, hay una isla, hay una región en Perú, hay una ciudad, hay un partido, está la persona, entonces, cuando uno dice, che, buscame el ítem de San Martín, yo no busco la string San Martín, o sea, la puedo llegar a buscar de esa manera, pero me va a tirar todos los resultados, entonces yo la busque, busco solamente los seres humanos y demás, y siempre vas a ver que San Martín persona tiene un Q, San Martín partido tiene otro, otro ítem, la ciudad de San Martín tiene otra región también. ¿Sí? Además de que es justamente, el mismo identificador sirve para todos los idiomas, ahora vamos a ver cualquier ejemplo, de cualquier elemento que tenga múltiples ítems, mejor dicho, que tenga muchas propiedades, van a ver que, yo lo voy a ver por ejemplo en inglés, porque en esta computadora tengo el browser preparado para trabajar en inglés, pero si ustedes lo ven en sus máquinas, y tienen el browser preparado para trabajar en español, por ejemplo, no van a ver las mismas strings que yo, porque yo voy a ver las etiquetas que alguien puso en inglés, y después alguien va a ver las etiquetas que pusieron en idiomas a preferencia. Y estamos siempre viendo el mismo ítem, pero estamos viendo distintas etiquetas. Entonces, nos facilita la vida a nosotros, y les facilita la vida a todas las máquinas, y a todos los scripts que uno quiera hacer para insertar trabajo, o para hacer consultas y demás, es muchísimo más fácil, y te evitas tener un montón de cuestiones a futuro, que pueden ser cuestiones de unicode, si uno quiere entrar demasiado a lo técnico, pero hay muchas complejidades que uno puede llegar a tener al momento de pensar alguna herramienta, cuando maneja strings y tiene múltiples idiomas. Porque, por ejemplo, yo no sé el cirílico, por ejemplo, la forma en que escriben los rusos, pero si yo le paso a un ruso el ítem de José de San Martín, él lo va a ver con sus strings, me va a entender, y si él corrige algo en ese ítem, en ruso, yo voy a ver que él agregó esa propiedad, y lo único que tengo que hacer es ponerle la etiqueta en español yo, porque es lo que el idioma que yo sé. ¿Sí? Después, al tener esa forma, nosotros tenemos distinto, por ejemplo, en la izquierda tengo Attack.go, en la derecha Google, al tener estos enlaces de datos enlazados, te permite hacer búsquedas, tanto acá como en tus propias herramientas, o en otras herramientas a futuro también que vamos a mencionar, y en otros buscadores estoy segurísimo que también, incluso el asistente de Google o Siri en los iPhones, usan esta metodología también, donde o le escribís una consulta, que puede ser cuál fue la esposa de Abraham Lincoln. ¿Sí? Y el buscador entiende que lo que estás buscando es el ítem que se relaciona con Abraham Lincoln en la propiedad cónyuge. ¿Sí? Acá eso tiene muchísimo sentido si lo vemos en la parte de Google, que incluso te dice cuál es la relación directamente ahí en la parte superior del cuadro, que te indica que el resultado es lo que estás buscando. ¿Sí? Entonces, los buscadores generalmente trabajan de esta manera. ¿Sí? Obviamente, si uno le escribe como si fuera una pregunta, si una apertura de pregunta, cuál fue la esposa y demás, hay una inteligencia artificial de fondo que intenta comprender lo que vos leíste, extrae los sujetos y los verbos, o sea, personas que están identificando, los buscan en su base de datos de ítems, en Wikidata, por ejemplo, y busca cuál fue la relación que querías buscar. Por ejemplo, esposa es equivalente a lo que se determina en ciertas culturas como cónyuge. Entonces, busca esa relación y te muestra el resultado. Ese, digamos, es una de las cosas que cuando empecé a ver Wikidata es lo que más me fascinaba, más que nada en la parte técnica, por la manera en que las computadoras se hicieron más inteligentes, por decirlo de alguna manera, porque justamente lo único que tienen que hacer es interpretar lo que vos escribas, extraer la información de ahí y hacer consultas en Wikidata. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, te tira la línea temporal de todas las esposas que fueron de Enrique VIII, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, te permite tener un montón de esas cuestiones. ¿Sí? Después, la pregunta que uno se puede hacer es, ok, yo mencioné mucho que hay muchas herramientas que trabajan con Wikidata, que se puede extraer información de afuera y demás, pero la pregunta es, ¿yo puedo editar Wikidata como si estuviera editando Wikipedia? Sí. Tiene unas... Esa es la manera en la que uno siempre empieza, siempre se empieza viendo la página de Wikidata, empieza a ver que hay un botón, no hay un botón estrictamente que dice editar, pero sí agregar calificativos, agregar propiedades, editar las etiquetas, o crear nuevos elementos, y una vez que estás con eso, ya empezás a trabajar. Obviamente hay un montón de herramientas, hay un proyecto que por ahí no es quizás muy conocido, para aquellos que no están muy al día a día con Wikipedia y demás proyectos, que son las tools, las tools son... Wikimedia tiene un montón de proyectos, son todos software libres, entonces vos podés leer la documentación de cómo se estructuran esos datos. Entonces vos podés crear una herramienta que te permite, por ejemplo, hacer bots, por ejemplo, esos usuarios automáticos que te permiten detectar artículos en la Wikipedia en español que le faltan tildes, entonces en vez de hacer vos el trabajo, podés hacer un script que pasee por todos tus artículos que vos quieras, busque la palabra sin tilde y las corrija, y esas se hagan ediciones automáticas. Entonces todas esas herramientas se guardan en un sitio que se llama la Tool Forge, o Tools que es el link que está ahí abajo. Hay un montón de herramientas que trabajan directamente con Wikidata, que son las que generalmente usamos un montón nosotros aquí en Argentina, cuando vamos a hablar con algún sector público, o alguna biblioteca diciendo, hey, la Biblioteca Nacional de María Moreno, que tenemos aquí en Buenos Aires, ustedes tienen un montón de información muy útil de autores. ¿Nos pueden pasar esa información? Sí. Y para no hacerles sacrificar tiempo en que ellos tengan que curar sus datos para que nosotros los podamos mirar, nos dan el dato en crudo, y nosotros podemos hacer herramientas, o herramientas que ya existen, para poder curar esos valores y poder subirlos a Wikidata, cosa que hicimos hace ya un tiempo, y que funcionó bastante bien, en donde la biblioteca quedó encantada, porque había un montón de esa información que ellos liberaron, quedó ya conectada con Wikidata, y por tanto también con Wikipedia. Y es la verdad que es un trabajo muy agradable. Después tenemos incluso herramientas también como para distraernos, incluso ahora en el tiempo de aislamiento social, hay unos jueguitos que son los juegos de Wikidata, en donde hay cientos de miles de objetos o ítems que no tienen una de las propiedades más importantes, que es la de instancia D. Entonces, la propiedad de instancia D define justamente qué es el ítem, que es lo que mencionaba antes. Si es una instancia D persona, o una instancia D ser humano, es una instancia D país, es una instancia D concepto, es una instancia D partido político, por ejemplo, y con eso ya te va ayudando a ver qué propiedades tiene que tener ese ítem. Cuando uno no declara la instancia D, por más de que vos le pongas que tenga fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y un montón de detalles más, Wikidata no va a asumir que esa cosa sea un ser humano. Entonces vos, lo que hace este juego en particular, es mostrarte todas las secciones que no tengan la instancia D y decir, che, ¿esta cosa es humano o no? Y así ir jugando, digamos, y haciendo decisiones en paralelo. Después tenemos otra herramienta que es la que usamos, se usa un montón, que se llama Mix & Match, que es lo que hace, justamente colabora con la relación y el enlace entre bases de datos, MySQL normales, que pueden ser de bibliotecas o de sectores públicos y demás, que nosotros nos den esa información, la importamos en este sistema y dice, ok, nosotros le decimos en la columna nombre, busca la propiedad, busca la etiqueta. En la columna fecha de nacimiento es la propiedad fecha de nacimiento. Entonces con ese enlace intenta matchear o conectar todos los datos posibles y uno después tiene que ir a corroborar las distancias donde no pudo matchear esos datos. Hay cientos de herramientas más, hay la verdad que están muy buenas, hay incluso, hay algunos proyectos que están muy muy interesantes para una cosa que se llama Escolia, creo que dije bien la, pronuncié bien Escolia, donde básicamente ustedes tienen ítems de Wikidata, los nutren de propiedades lo más posible y después pueden pasarle, creemos un artículo de Wikipedia de este ítem. Entonces intenta generar texto base para tener un esbozo de un artículo de Wikipedia importando todos los datos de Wikidata. Para muchos por ahí les da mucho miedo porque parece como que está intentando crear artículos automáticamente, cosa que no está muy bien. pero si te permite generar una estructura, al menos en vez de poner, por ejemplo, si el ítem tiene fecha de nacimiento, lo único que hace el script es básicamente la herramienta, perdón, es la persona nació en tal fecha, ¿sí? Y ese dato ya queda enlazado con Wikidata. Sí, ahí voy a sumar una cosita. Yo recién les fui compartiendo en el chat los distintos links de los juegos que mencionó Nico, y también el directorio de herramientas que tiene la fundación para trabajar con Wikidata. Escolia, también el link al proyecto en sí, para que puedan conocerlo más. Y les cuento que nosotros vamos a estar subiendo, justo en estos días estuve hablando con un Wikidata que trabaja particularmente con Escolia en la Universidad Nacional de La Plata. Todo un tutorial y una presentación acerca de la herramienta, así que cualquiera que esté interesado en eso también nos contacta y los ponemos en contacto también con Juan, que es el wikipedista en residencia que está trabajando con ese tema. Fácil, José y Nico. Muchas gracias, Joti. Bueno, che, entonces, nosotros podemos entrar a Wikidata entrando a la página de Wikidata sin problemas, wikidata.org, pero no seríamos un buen proyecto colaborativo si no tuviéramos la forma de entrar a Wikidata desde los otros proyectos. Ustedes van a ver que en Wikidata tenemos dos formas rápidas de acceder. Una es siempre en un artículo, en la parte, en la barra lateral, en la izquierda, en la parte de herramientas, está el botón elemento de Wikidata. ¿Sí? Si mal no recuerdo, si no existe el elemento, te deja el link para entrar y dice crear el link el ítem nuevo directamente. En paralelo, si el artículo tiene una inbox, o sea, la cajita de datos, que generalmente siempre está a la derecha del artículo, que es la que dice ficha de persona, con todos sus datos y demás, acá, esto ya, hay mucha discusión dentro de Wikipedia en español en particular por lo que voy a decir, pero básicamente, en algunas enciclopedias lo que se hace es generar automáticamente este infobox que son estas cajitas, ¿no? Y si ustedes entran a editar con la sintaxis Wiki, van a ver que dice llave, llave, ficha, persona, y todos los campos con todos los valores al lado. Pero en otros casos dice solamente ficha persona y cierra la llave. Cuando está así, Wikipedia ya entiende que todos los datos los tiene que sacar de Wikidata. ¿Sí? Va a sacar, va a buscar, ¿cómo lo va a buscar? Buscando con el nombre del artículo, buscando las definiciones, y se encuentra, si vos pusiste que es una ficha de persona, entiende que tiene que buscar un ser humano, no un edificio, y va a tratar de poner todos los datos posibles. ¿Cómo me doy cuenta cuando es una infobox que está conectada a Wikidata? Van a ver que cada datito al lado tiene un lapicito. Ese lapicito significa que ese dato está conectado a Wikidata. Por ejemplo, en otros datos no están así, ¿sí? Porque vos podés tener una cosa híbrida, vos podés tener un infobox donde colocás solamente tres, cuatro cosas, y el resto, si existe en Wikidata, las colocas. ¿Sí? Entonces, las que están con lapicito fueron generadas dinámicamente desde Wikidata, las que no tienen lapicito es porque alguien fue y las escribió. ¿Sí? Y después, obviamente, en la parte inferior de la infobox dice editar datos en Wikidata, eso nos lleva directamente al objeto. Podemos trabajar desde ahí. Una cosa, por si no quedó claro, es que se genera la fusión de las dos cosas. Obviamente, el ítem de Wikidata de José de San Martín tiene fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento, pero Wikipedia no va a sobreescribir algo que escribió un usuario por algo que sí está en Wikidata. Lo que no se escribió, por ejemplo, nacionalidad, el partido político y demás, eso porque no estaba escrito estrictamente, no estaba explícito en el artículo de Wikipedia, entonces vio que el ítem de San Martín Persona tenía esas propiedades escritas en el ítem de Wikidata, entonces simplemente las importó. ¿Sí? Básicamente, esa es para mí una de las cosas más fuertes que tiene Wikidata, más allá de toda la cuestión de que vos podés hacer búsquedas y después podés enriquecer y crear tus propias mapitas y demás, que son cosas que uno hace afuera de los proyectos, pero esto, digamos, es la parte interna, digamos. Desde que yo hice esta presentación hubo mucho avance en otros proyectos, por ejemplo, no sé si conocen lo que es Common, Common es el repositorio de contenido multimedial de los proyectos, es donde se guardan las fotos, los videos, los audios, las imágenes, que enriquecen los artículos y el resto de los ítems, y vos podés tener ítems de los artículos, perdón, ítems de las cosas que describen esa foto, por ejemplo, si es la foto de José de San Martín o mejor, de foto, ¿no? Si es un cuadro de un retrato de José de San Martín, yo puedo tener el ítem del cuadro, ¿sí? Como obra de arte, y el ítem de la persona que describe esa obra de arte, José de San Martín, ¿sí? Es algo que, si ustedes van a ver cualquier cosa dentro de Common, ya va a tener su propio elemento de Wikidata, y con esa separación, ¿no? La separación de la obra en sí, del material multimedial, y de la persona que se describe, o las cosas que se describen en ese material, ¿sí? Yo tengo una consulta al respecto. ¿Eso vendría a ser lo que trabajamos cuando trabajamos el DEPIC? Exacto. Hay una cosa que viene surgiendo hace bastante tiempo, que para mí me resulta extremadamente fascinante de hacer, porque, al menos, me pasa seguido cuando yo estoy en el trabajo, y me dicen, ah, vos sos el nerd que edita Wikipedia y demás, y todos dicen, che, ¿cómo puedo empezar? Y demás, porque me da fiaca escribir un artículo de cero, que se yo, que se vos podés mirar una cosa que esté en Commons, un contenido multimedial, y poder definir y ayudar, ¿sí? A definir qué es ese material. Por ejemplo, eso es un cuadro, eso es un olio, y qué describe ese olio, y describe a José de San Martín, adulto, con uniforme militar, de civil, etc. Eso generalmente se conoce como el DEPIC, que es lo que... Me olvidé la palabra en español de DEPIC, pero sería... Lo que representa. Lo que representa, gracias, Constanza. Sí, de tanto, ahora que estoy trabajando desde casa, estoy todo el tiempo hablando de inglés con co-workers y qué sé yo, y tengo las claves en inglés todos, y a veces se me olvidan palabras en español. Así que el DEPIC justamente te permite hacer eso. O sea, vos podés definir qué tan profundo es el hueco de conejo, es tanto como vos quieras. Vos podés definir exactamente por sectores del cuadro, incluso hay fotos de marchas en el mundo, que definen un ser humano porque hay un ser humano completo en la foto, después una bandera, después una bengala, después la calle. Todas esas definiciones se van haciendo y enriqueciendo... ¿Perdón? Ah, gracias. Acá mi compañera me pasa justamente una foto que, si no recuerdo, está en Commons, que es la conferencia de Solvay en 1927, donde es una foto muy famosa donde están todos los científicos, los tipos, estaba Walsh, Schrodinger, Einstein, estaban todos, estaba la creme de la creme de la ciencia, estaban ahí sentados, entonces es una foto, entonces está el ítem de la foto, y está el ítem de los treinta y algo personas que había ahí adentro, porque estaba ahí purísima, lo recuerdo. Entonces, es como... Piénselo... Salvando mucho las distancias porque no es justamente Machine Learning y demás, pero viste cuando uno sube una foto a Facebook y reconoce el rostro, es una cosa más o menos similar. Wikidata obviamente no hace eso automáticamente porque... Con notaciones de privacidad hay cuestiones, pero vos podés decir, dibujar un cuadrito adentro de la cara de Einstein y decir, esto define a Einstein. Entonces vos podés enlazar el ítem de Albert Einstein con la foto de la conferencia, entonces tenés el ítem de la foto, donde están todos sentados, y las treinta y cinco o más personas que estaban ahí, todos llevan a sus treinta y cinco o más ítems individualmente. Del otro lado, o sea, nosotros vimos que se podía acceder a Wikidata desde los otros proyectos, y desde los otros proyectos, desde Wikidata se podía acceder a otros proyectos, justamente. Abajo de todo, una vez que vos coloques qué es el ítem, vos crees un ítem, le pongas una etiqueta, y le pongas qué es, si es un ser humano y demás, ya va a haber un robotito adentro de Wikidata que va a reconocer, ah, ok, estás buscando el ser humano José de San Martín, entonces voy a poner enlaces a todas las cosas que definan a la persona, José de San Martín, en el espectro de las cosas de Wikimedia. Acá pueden ver por idioma, obviamente acá se destaca, como siempre, si es un artículo bueno o destacado, y después todos los otros proyectos, Wikisitas, Wikisorts, Wikidiccionarios, si existiera el caso, y demás, ¿sí? Eso obviamente se genera ese ida y vuelta que tienen los enlaces Wiki, como siempre, ¿no? Es algo que no se pierde, quizás es un poco distinto porque no es tan... no te lleva un artículo a otro, sino que te estás llevando una cosa de Wikidata a una cosa de Wikipedia, por ejemplo, pero es el mismo espíritu, digamos. Así que, bueno, con respecto a lo que es las definiciones de Wikidata, es más o menos esto, o sea, parece ser bastante sencillo, tiene un montón de cosas que lo hacen fascinante y compleja, porque nosotros creamos un ítem y le ponemos muchas propiedades, y con esas muchas propiedades podemos hacer consultas muy rebuscadas, muy rebuscadas a nivel de... por ahí nos nutren a nosotros, ¿sí? Desde cosas que nos pueden servir a nosotros para alguna cuestión de investigación, como por ejemplo, bueno, en el caso de Argentina, poder mostrar, ubicadas en un mapa, los centros de detención clandestinos que estuvimos durante nuestra dictadura cívico-militar, a cosas como, por ejemplo, el listado de todos los jugadores de fútbol profesional y jugadores de fútbol profesional de Argentina, por ejemplo, un listado a todas las que tengan artículos, a todas las personas que no, nos pueden servir a nosotros como wikipedistas, hacer consultas a nivel de... Necesito saber... Una cosa que hicimos, de hecho, hace un tiempo en Argentina, fue, busquemos todas las científicas mujeres que tienen artículos en Wikipedia, pero no tienen fotos, por ejemplo. ¿Sí? Que no tienen fotos en Commons. Entonces, buscamos todas las que tengan artículos en Wikipedia, y las que no tenían fotos, nos muestran la lista, y dijimos, bueno, vamos a tratar de encontrar alguna... alguien que nos pueda liberar alguna foto de alguna de estas científicas. ¿Se puede hacer esa clase de trabajos? Sí, Coti. Bien, antes de que pasemos a esto que tiene que ver más con consultar y editar más masivamente Wikidata y demás, queríamos hacer un corte mínimo para ver si alguno tenía alguna duda en particular. Creo que, no sé si había quedado respondida la pregunta acerca del CSB que había hecho Jojo al principio, o si alguno más tiene algo que le haya despertado alguna inquietud o alguna duda en particular, que pueda desbloquear su micrófono y utilizarlo en este momento. Así es, contigo. Bien, gracias. Perdón, pero a veces me pongo muy manija para hablar del proyecto. No, mismo darte un descanso a vos para que tomes agüita, por lo menos. Gracias. ¿Me podría hacer un antes también? Eh... Pobre. Bueno. ¿No? Sí. Eh... Dejo seguir, a ver acá. Sí, acá tenemos algo... Dice, si se puede, en el chat dice... Si, usando un file en CCB se puede actualizar. Eh... Sí. No hay... No hay un importador directo adentro de Wikidata. No hay un botón en Wikidata que dice importar CCB. ¿Sí? Hay herramientas que fueron creadas por la comunidad. ¿Sí? Eh... Que te permiten hacer esa clase de importación masiva. Te podría llamar. ¿Sí? Eh... Por ejemplo, Open... Hay una herramienta que se llama Open Refine. Eh... También hay otra que se llama Mix and Map. Pero Open Refine, por ejemplo, es una herramienta que... Surgió... Eh... El de Google, de hecho. Que Google después la decrecó y liberó el código. Y después la agarró la comunidad de Wikidata. Fue curando ese script. Y básicamente lo que hace es... Bueno, importás una fuente de datos. Generalmente valores separados por comas. Eh... CCB, para los que no sepan, es un formato estándar. En la que, por ejemplo, nosotros tenemos una hoja de cálculo en Excel o en Open Office Docs. Y queremos guardar esa información sin un formato de hoja de cálculo. Lo podemos exportar a lo que se llama valores separados por comas. Donde separa las columnas en comas. Básicamente. Eh... Donde... Le pasamos ese archivo. Open Refine, por ejemplo, nos muestra cómo está... Cómo él reconoce que está estructurada la información. Nosotros podemos corregir esa información si hay algún dato cruzado. Por ejemplo... Eh... Hay mucha interacción humana. No es algo que se puede automatizar de mil amores. Eso está bueno y malo. Malo por una cuestión de que estaría bueno siempre automatizar todas las herramientas. Bueno por el lado, justamente, que siempre estás curando los datos. ¿Sí? Es mucho laburo de bibliotecología, si se quiere. Donde... Se pueden corregir cuestiones donde por ahí... Cuestiones humanas. Donde alguien siquiera puso la fecha de fallecimiento en el campo de fecha de nacimiento y viceversa. Entonces Open Refine puede llegar a detectar estas inconsistencias. Donde una fecha tiene que ser mayor a la otra. Porque si no, no tiene sentido. Eh... Sí, nosotros trabajamos mucho con Open Refine. Sobre todo, tenemos un wikipedista en residencia que se encarga de subir grandes bases de datos. Y... Porque muchas veces... Nos dábamos cuenta de que no es solo subir la base de datos. Sino chequear si esos ítems ya estaban creados o no. Qué información ya se encuentra en Wikidata y cuál no. Entonces Open Refine permite, digamos, hacer esto para no duplicar ítems que ya existen. ¿Sí? Y aparte permite, digamos, masivamente poner características a toda esta base de datos. Que primero la curamos a partir de ese CSV. Y después, eh... Cuando ya medianamente tenemos un formato establecido dentro de la base de datos. La pasamos por Open Refine. La marchamos con la base de datos de Wikidata. Y después la subimos muchas veces a través de otra herramienta que se llama Quickest Payment. Que seguramente Nicolás después les va a comentar. Pero que, eh... La verdad que Open Refine es una súper herramienta que el día de mañana, si realmente están interesados, podemos hacer un taller. Porque básicamente necesitan un taller específico sobre Open Refine. Porque tiene tantas posibilidades y tantos pericuetos interesantes para explotar y para trabajar. Que nada, bienvenido sea. Que le interese, nos contactan. Y ahí podemos hablar también con otros wikipeistas que se pueden sumar con esto. Bien. Aquí alguien pregunta. Anos, ¿está usando alguna herramienta de automatización para actualizar datos? Como por ejemplo casos de COVID-19 en el país. No creo yo sepa. Es algo que puede llegar a estar bastante interesante de hacer. Hay... De las herramientas que genera la comunidad, por ejemplo, hay una que mencionaba Goti también. llamada Wikistatements. Donde vos podés hacer una búsqueda. Supongamos. Eh... Hay herramientas que estaban en Wikipedia. Que suponete, cuando vos tenés el artículo de... Que tenés que... Sabés que tenés que agregarle la categoría científicas de Argentina. O científicos de Argentina. A estas 15 personas. En vez de tener que entrar a los 15 artículos uno por uno. Y agregarle la propiedad, guardar, cambio menor y demás. O hay una herramienta que te permite agarrar esos 15 artículos. Ponerle la misma... Creo que se llamaba catalog. Si no recuerdo. Básicamente pones esa misma propiedad para los 15. Y guardás. Y es un solo cambio. Registrar. Un solo clic para vos. Son 15 cambios solamente para Wikipedia. Eh... Y de una manera equivalente poder llevarlo adentro de... De... De Wikidata. Yo realmente... No sé si hay un ítem sobre... Eh... La pandemia estrictamente. Y la pandemia acá en Argentina. Eh... Se podría pensar en hacer para llevar un número. Y que ese número esté... Obviamente contrarrestado adentro de Wikidata con referencias. Y después poder... Si está el artículo sobre el impacto de la pandemia en Argentina, por ejemplo. Poder enlazarlo en sí. Lo único que recuerdo estrictamente... Sobre COVID. En Wikidata y demás proyectos. Fue esta cosa masiva de... Vinieron haciendo muchos... Eh... Muchos proyectos. Eh... Eh... Bolivia, si no recuerdo. Nosotros estamos empezando a hacer también un poco de laburo en esto. Sobre... Eh... Eh... Los mapas de los hospitales, por ejemplo. Y tratar de empezar a tener una conciencia más grande sobre toda esta información. Que... Es información pública. Es información que está. Pero información que no está en Wikidata. Entonces es una forma interesante de... Tener esta... Este approach. Y que no solamente está... Esa información solamente en Google Maps, por ejemplo. Y que esté también en... Eh... Eh... Utilizando mapas de... Eh... Open Street y demás. Y... Poder extraer esa información. Es un... Es una muy buena idea. Habría que... Empezar a ver si ya no hay... Ya le esté... Tratando de hacer. Y... Y... Tratar de... De encaminar eso. Eh... A ver. No, yo ahí puse... El... El link a... Lo que vendría a ser el artículo de Wikipedia. Es su... Correspondiente en Wikidata sobre... Que es la pandemia. Y los datos que se están subiendo. Para que también tengan una idea de... De qué es la... Cuáles son los datos. Y de qué manera... Se tratan estos temas. Porque una cosa es... Un ítem sobre... Un... Una persona. Y otra cosa es... Sobre un acontecimiento. Entonces... También las formas de construir esa información. Van a ir cambiando de... De acuerdo a lo que estamos trabajando. Y es interesante siempre tener artículos de referencia. En este caso, el ítem tiene... El número de muertes... Eh... De... De... De los distintos países. Con fecha actualizada. Algunos veo más... Antiguas. Y otras más... Eh... Recientes. Eh... Dentro del ítem en Wikidata. Así que... Es... Creo que... Sería un punto para trabajar como... Como estaban... Re... Comentando recién. O consultando recién. Eh... Pero... Me parece que a lo último ya pasaron a poner... Eh... Sobre... El total... Al principio... Lo... 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 Lo desgregaban por país. Porque estaba concentrado. Y ahora, por lo que estoy viendo... A lo último... Dice... Número de muertes. Tenemos... 23.335 muertes. Con fecha actualizada el 27 de marzo. Y dice que... Este... Este número es válido para toda la Tierra. O sea... Estamos hablando... A nivel mundial. Claro... Ahí pasaron también el... El... El outbreak en... En Ecuador. Eh... Mirá... De hecho, por ejemplo, tiene un vandalismo en la página de coronavirus de... El impacto de coronavirus en Ecuador. De hecho, ahora voy a... Ya que estamos, voy a aprovechar y voy a mostrar una cosa. Eh... No lo corresan todavía porque lo va a corregir el racismo. Si no ahora. Sí. Me voy a... Espero que no hayan visto mi contraseña. Ahí está. Eh... Si yo... Mirá, si yo había entrado... De hecho, claro. Yo tengo mi... Mi browser en... En inglés. Entonces... Así... Lo veo yo normalmente cuando no estoy logueado. Me lo pone en inglés. Y acá... Me lo puse automáticamente en español. ¿Sí? Eh... En estos idiomas... Entonces yo voy acá, voy a editar. Me deja... Hacer... Tan simple como eso. Básicamente. Eh... Si querés podés poner un... Esto COVID-19, no sé si tiene sentido ponerlo como una descripción. Eh... Así que, no sé, eso lo voy a dejar a criterio de más. Directamente ya lo doy publicar. Y acá... Esto es como si ustedes estuvieran editando sectores del artículo. En una... En Wikipedia. Donde vos estás editando un sector en particular. ¿Sí? Eso es lo de editar. Y solamente me deja trabajar en esto. Cuando quiero avanzar en distintos otros sectores. Y simplemente editar, añadir valores. Y... Y demás cuestiones. Eh... Bueno, vino bien la... El guandalismo ahí para... Poder mostrar... Viste... Fue bastante sencillo. Yo también lo podría haber hecho con... Eh... Con el usuario anónimo también. Porque no tiene sentido... Eh... Es una edición menor también. Acá, por ejemplo... Una cosa que puede llegar a surgir. Que es algo nuevo. Que me metieron hace unos meses. Eh... Es... Los signos de admiración. ¿Sí? Que te muestran para tratar de ser mejor Wikidata. Esto antes no estaba. Y esto es, por ejemplo... Eh... Te muestra, por ejemplo... Que... Eh... Cuál es el problema que detecta Wikidata. Al menos al mostrar. Por ejemplo... Esto quiere decir que el número de muertes es 2. Eh... Con distintas fechas. Esto lo que te sugiere hacer es crear. Un ítem para el 14 de marzo de 2020. Con el valor. Para el 17 y para el 19. En distintos... Eh... Como distintos. Como está, por ejemplo... Eh... Eh... Quizás en otros países. Donde... Sí. Está siendo lo más largo... La parte del número de muertes. Porque tenés un número por fecha. Pero... Eh... Así... Así se maneja, digamos... La... La lógica dentro de... 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 Lo que es... Wikidata, ¿no? Bueno... Si... Uno tiene alguna consulta en particular sobre... Digamos... Algo de lo que haya mencionado, digamos, en los últimos minutos. Eh... Si les puedo mostrar directamente algunas... Otras cosas, digamos, lindas que tiene... El mundo de Wikidata, que es además de... De las que uno puede editar... Trabajando directamente dentro de Wikidata. Sino también consultar toda esa información. Y consultar. Sí. No, no. Consultas de... De... De SparkQL y demás que... Que les van a resultar súper interesantes. No sé si alguno ya estuvo trabajando con... Con la herramienta. Eh... Les voy a compartir ahora... Eh... También un tutorial que está traducido al español. Eh... Para que también tengan ahí de cabecera. Sabemos que a veces el lenguaje puede ser un poco complejo, pero... Nada. Tratamos de ir compartiendo las herramientas que... Que... Que nos sirven para... Para ir aprendiendo un poquito más. Así que también si alguno quiere sumar alguna consulta y... Y otras... Eh... Herramientas. Bienvenido sea. También para que las investiguemos y las compartamos. Bueno. Eh... Eh... ¿Les parece seguir? No, no. Yo no sé los tiempos. A ver cómo funciona. Coti, ¿por qué decís? ¿Por mí? No. Eh... Bueno. Eh... No, volviendo brevemente a esto... Uy, creo que estoy iniciando. Bueno. Eh... Editar es bastante accesible, por decirlo de alguna manera. Eh... Donde te deja, digamos, editar los sectores de cada ítem. Te pueden crear una cuenta. Pueden usar la misma cuenta. Obviamente si tienen las cuentas enlazadas al resto de los proyectos pueden usar esa cuenta para acceder y demás. Eh... Pero después tiene otra parte. Que quizás la parte que más... Eh... Curiosidad. Y después llegar a levantar. Y la que más utilidad les puede... Generar en sus... En sus tareas diarias. Tanto para trabajo de Wikipedia. Como si alguien trabaja en periodismo. O en cuestiones de investigación, historia y demás. Les puede resultar bastante... Bastante útil. Es el tema de las consultas. Es lo que mencionaba bien al principio. Diciendo si yo voy a un bibliotecario y le pregunto. Necesito saber. Eh... Estas preguntas como que están acá. Por ejemplo. ¿Qué provincia argentina generó más presidentes? Y... No hay una forma de categorizar esa búsqueda. O si uno quisiera categorizarla. Es como que tiene que generar muchísimas subcategorías. Entonces... Está generando... Este... Océano de categorías que uno puede llegar a tener con... Hay un artículo que tiene... Muy... Se puede granular... Muy... Muy... Fuente. Y se puede llegar a categorías, subcategorías y demás. Eh... Entonces... Eh... Esta clase de... 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 cosas las podemos hacer consultando lo que es... de... WICYDATA. WICYDATA tiene un endpoint. O tiene una web. Endpoint es quizás un término muy muy técnico, pero para aquellos que sepan programación, eh... Eh... Le pueden pegar por... Como si fuera una consulta Red a esto. Que... Eh... Se usa con un lenguaje en particular que se llama... SparkQL. Eh... No se asusten que diga... Que... Que... hay y una S en el medio, no es el lenguaje SQL en sí, es un lenguaje de consulta, por eso el SQL es de Query Language, pero no es estrictamente SQL en sí. Wikidata tiene una forma donde vos le podés consultar y Wikidata nos trae los valores que ella sepa, y de los valores que estén enlazados directamente a él. O sea, hay un montón de información que está en Wikipedia, pero no está en Wikidata, entonces por ahí puede generarse esas cuestiones de inconsistencia. ¿A qué voy? A que muchos, cuando recién empezó Wikidata, se empezó a nutrir un montón de proyectos similares que estaban, por ejemplo, Freebase, por ejemplo, en algún momento los tuvo, y fueron nutriéndose de esas bases de datos que fueron liberadas bajo licencias libres. Pero después, en ningún momento se quiso que toda la información que esté en Wikidata esté en el resto de los proyectos, sino que empiecen a coexistir, y que empiecen a trabajar en simultáneo y tener la misma información en todos los sectores. Entonces, por ahí pueden generar, surgir un problema donde, si yo les digo, les voy a mostrar una query, que es la cantidad de hospitales que hay en Ecuador, ordenándose en un mapa, y van a ver que es una lista que quizás es muy chica, pero quizás todos esos hospitales ya tengan artículos en Wikipedia, o quizás no, pero quizás tienen Wikidata, pero no tienen coordenadas, por ejemplo, o que están con coordenadas, pero no dicen que son de Ecuador, etc. Entonces, es un lenguaje que, si a Wikidata nos pide tratar de que, obviamente, le demos la mayor cantidad de información para hablar posible. O sea, no está de más de... Por eso es tan importante decir que una persona es un ser humano adentro de Wikidata, porque es la forma en que el buscador y el sistema con el que se hacen las consultas determina, estoy buscando seres humanos. SparkQL tiene una forma donde tenemos un asistente, el asistente de consultas, y después la consulta en SparkQL en sí. SparkQL, sí, es un lenguaje, por lo tanto tiene su sintaxis propia, tiene su forma de interpretar las cosas. Las primeras veces nos puede ayudar un montón a usar el asistente, porque, obviamente, esta herramienta está, además de que sea el mecanismo donde se pueden hacer las consultas, está orientada a enseñar al usuario a usar el lenguaje. Entonces, el asistente, cuando uno quiere crear una consulta, puede empezar a usar el asistente, y cuando lo va colocando los valores ahí, inmediatamente se coloca lo que se quiere buscar en el lenguaje de SparkQL. Entonces, uno va aprendiendo, haciendo, digamos, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, esta query que está aquí es la consulta de gatos, o sea, felinos, que tengan ítems en Wikidata, ¿sí? No estamos viendo la pantalla. ¿No? ¿No estamos viendo la pantalla? Perdón. Y una cuestión que quería, de paso, mientras la Gigi comparte la pantalla, comentarles que dentro de las preferencias de Wikidata, cuando están obviados, en los accesorios, hay una opción que se llama Easy Query, que lo que hace es ponernos acá, al lado de cada declaración, digamos, de los ítems, tres puntitos, donde directamente haciendo clic ahí nos llevan a una consulta sencilla, muy 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 sencilla, dentro del Wikidata Query Service, para que la prueben, para que vean si les interesa tenerla, digamos, cildada o no dentro de las preferencias. ¿Cómo te dijo, te dije? Sí, gracias. Eso es una buena forma de aprendizaje, porque justamente ustedes están viendo el valor que están observando Wikidata, te pueden hacer clic a esos tres puntos y te muestra cuál es la consulta que te podría llevar a esa misma información usando el Query Service. Lo que estaba mostrando justo en pantalla era que la interfaz del WQS, Wikidata Query Service, o el servicio de consulta, tiene un asistente, donde ustedes colocan qué es lo que quieren buscar, cómo lo quieren buscar, con qué filtros y qué demás, e inmediatamente cada cambio que ustedes hagan acá se refleja en la consulta en sí. Y abajo está la tabla de resultados. La tabla de resultados puede estar limitada a un número, por ejemplo, ustedes pueden hacer consultas astronómicamente grandes, por ejemplo, si yo ahora le tiro a Wikidata, dame una lista de todos los seres humanos que tengan ítems en Wikidata, que hay millones, por ahí no me muestra el millón de resultados, porque es una consulta gigantesca. Entonces, hay una forma de generar unas limitancias donde los TAMES lo vas perfeccionando a esa consulta para hacerlo más limitada posible, o incluso si querés hacer la consulta entera, por ahí te va a tardar un montón de tiempo, ahí vas a ver la cantidad de resultados en la cantidad de milisegundos que tardó en hacer la consulta. Por ahí hay días donde hay mucha gente haciendo consultas, o consultas muy pesadas, y por ahí tardan segundos en devolverte un olor. Dependiendo de la complejidad, ¿no? Si dependemos que, ahora, quizás no apunte a este taller, pero, digamos, más a futuro, hay un montón de cosas que uno puede hacer, como búsquedas adentro de búsquedas, y que con el resultado de una query podés trabajar con otra consulta, y en esas contar, y con el primer resultado de esa query hacer otra subquery adentro, entonces se va haciendo una cosa muy rebuscada, que existe gente que la plantea porque son búsquedas muy particulares, y que tienen resultados, pero por ahí tardan 20 segundos en generar una consulta, ¿sí? Todo este query es un sistema abierto, público, ¿sí? Ustedes no necesitan estar loggeados para hacer esta consulta, la pueden hacer por PURP, si usan Linux o conocen la herramienta para hacer consultas REST, esto se usa directamente usando esta URL, y se accede, y los resultados te los devuelve en la forma que uno quiera, ¿sí? Nosotros, la visualización de los datos es un dato aparte, ¿sí? Donde yo puedo especificar uno, o, dependiendo los resultados de la consulta que yo hice, me puede dibujar, mostrar los datos de distintos modos posibles, ¿sí? Obviamente, ¿cómo hace esto? Tiene un mecanismo interno donde, por ejemplo, si los ítems que yo estoy haciendo consulta tienen coordenadas, me va a permitir mostrar los datos en un mapa, ¿sí? Si tienen línea de tiempo, si tienen fechas, me va a mostrar una línea de tiempo, y así sucesivamente, por ejemplo, tabla es el mecanismo clásico, ese andan todas, pero después, dependiendo el filtrado de datos que uno coloque dentro de la consulta, te va a mostrar más o menos opciones, ¿sí? Grilla de imágenes, por ejemplo, es decir, pusimos, che, mostrame solamente los artículos de Wikipedia, de científicos nacidos en Ecuador, que tengan foto, me va a poder mostrar la grilla de fotos, y así sucesivamente, ¿sí? Por ejemplo, esta query es bastante extensa, de hecho tardó 42 segundos en hacerla, pero estas son todas las pinturas que tengan ítem de Wikidata, ¿sí? Y que tengan coordenadas de dónde están guardadas, por ejemplo, en qué museo y demás, ¿sí? O sea, se puede, ese es el nivel de granularidad que uno puede llegar a tener. Yo puedo tener la obra de arte de, por ejemplo, ¿dónde está el grito de Munch? Bueno, y te va a mostrar la coordenada, en qué museo está, en el Museo Munch, allá, y te va a mostrar, si tiene imagen te va a mostrar, te va a mostrar el enlace al ítem, para que vos puedas hacer clic en el mapa, mostrarte los valores de ese ítem, poder entrar y ver, y ese ítem te puede llevar a Commons, si tiene elementos de Commons, y a Wikipedia para poder ver el artículo, ¿sí? Esto es algo muy interesante para poder mostrar, visualizar datos y mostrarlos al público, ¿sí? Tiene un impacto muy grande porque, bueno, sí, estás viendo un mapa, o sea, en este caso particular, ¿no? Se puede ver muy, de manera, de manera, con mucho impacto, todas las cuestiones de cómo está pegando algo en el mundo, por ejemplo, ¿sí? Cómo se aprende usando esa herramienta, hay un montón de tutoriales, después está la documentación en español, que por suerte pudimos traducir entre varios, hay un montón de consultas de ejemplo, que por ahí tienen, parecen muy chistosas ahí, pero se pueden sacar muchísimas ideas de adentro, por ejemplo, la consulta de gatos, por ejemplo, de felinos que hay en el mundo, ya te permite entender cuando estás buscando algo que no es un ser humano, después podés ver personas con fotos, y después hay otras consultas que quizás no están ahí adentro de Wikidata, pero nosotros podemos pasar una lista, incluso adentro de Wikidata hay una lista de gente pidiendo consultas y una lista de consultas copadas para ver y copadas a nivel de que son atractivas, que tienen, uno puede terminar aprendiendo algo de leyendo lo que hace esa consulta, ¿sí? Sí, que, nada, para pasarles a mi información, dentro del grupo de Wikidata en español, que sabéis que algunos se sumaron, hay anclado arriba de todo un link con los tutoriales, las presentaciones y demás, y también con ejemplos de queries que fuimos compartiendo dentro de ese mismo grupo de trabajos que fueron haciendo de visitos wikipedistas en lados distintos, y como decía Nico recién, son muy interesantes para tomarlas de ejemplo o de base y modificarlas de acuerdo a las búsquedas que ustedes están realizando. Y en ese sentido también, si tienen dudas o si necesitan ayuda con alguna query, en el mismo grupo de Wikidata en español, lo pueden pedir, hay mucha gente que siempre está ahí dando una mano para resolver y que podamos hacer las consultas lo mejor posible. Ahí les paso también por el chat el link a este Google Doc, básicamente, que tiene consultas que fuimos cargando. La verdad que una cosa importante para tener en cuenta es que si ustedes buscan SparkQL en su buscador preferido, van a encontrar que hay un montón de documentación que nada tiene que ver con los proyectos de Wikimedia. ¿Por qué? Porque SparkQL es un lenguaje de consulta para bases del tipo de base que es Wikidata. Hay un montón de otras cosas que no son Wikidata que usan ese lenguaje para hacer las consultas en sus propias bases. Wikidata se basa en un proyecto que se llama Freebase, perdón, Freebase no, Wikibase. Es un tipo de base de datos no SQL, donde se obtiene esa información y lo pueden usar en sus proyectos personales que no tengan que ver con Wikipedia, porque no pueden usar la libre, y es un lenguaje que, por eso mi recomendación personal es, obviamente si les interesa pueden buscarlo donde quieran, ¿no? Pero en la documentación interna de Wikidata hay un tutorial de SparkQL orientado exclusivamente a los proyectos de Wikimedia. Porque si ustedes van a buscar tutoriales SparkQL en Google, por ahí les aparece un link a la W3 Foundation, que es la fundación que determina los estándares web, y les va a mostrar un montón de documentación que los va a terminar matando de nervios, porque dicen, sí, corre esta query en tu base y el output está en JSON y un montón de otras tecnologías, por ahí si ustedes no son idóneos a cuestiones de tecnología, o por ahí no les interesa tanto, los van a terminar asustando, digamos. Si el tutorial de SparkQL en español al menos intenta ser lo más atractivo posible para mostrar, ok, estas son consultas que podés hacer adentro de Wikidata, que generalmente tienen un impacto, y podés ver estas cosas en Wikipedia también, que son los proyectos que uno más usa. Una query que creo que están viendo en pantalla es, por ejemplo, Presidentes de Argentina por provincia. Esta es una tabla básicamente que nos dice cuál es la provincia argentina que más presidentes nos dio, yo había dejado un link, que este es el query service, el query service, donde obviamente yo tengo acá el asistente, yo lo voy a esconder porque hay algunas propiedades que por ahí son muy grandes, pero esto es una sintaxis que si ustedes usan SQL les resulta muy similar, pero no es directamente eso, pero acá les digo seleccionar qué provincia, cuál es la etiqueta de esa provincia, porque la provincia nos va a devolver un identificador, el ID, el Q tanto de la provincia, la provincia label nos va a decir la etiqueta de la provincia en el lenguaje que nosotros especificamos, y que contar esas provincias con estas características, que el que haya un ser humano que tenga la propiedad cargo ejercido, y el cargo ejercido sea presidente de Argentina, de hecho voy a ponerlo, voy a poner esto en español así es más mejor, digamos, cargo ocupado presidente de Argentina, y que tenga lugar de nacimiento, y lugar de nacimiento sea una situada en entidad territorial administrativa, esta es la forma general para referirnos a lo que nosotros en Argentina nos referimos como provincia, no sé si en Ecuador utilizan la misma la misma terminología, por eso para evitar justamente esa clase de cuestiones se pone se tienen por eso son tan importantes las propiedades por ahí el término provincia acá en Argentina significa algo completamente distinto en otros países por ejemplo acá es la provincia que sea desde donde haya nacido esa provincia tiene que estar en Argentina entonces eso lo que va a hacer es cuando me voy a correr la consulta me va a dar que en Buenos Aires la provincia la ciudad de Buenos Aires o Buenos Aires en sí no sé a qué se refiere probablemente se refiere a la ciudad pero la ciudad no nos dice presidentes hay que ver es la ciudad capital de la República en Argentina perfecto es la capital nos dio 22 presidentes provincia de Buenos Aires nos dio 12 Córdoba nos dio 6 y así esto es una búsqueda una consulta que 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 hicimos le dimos play y nos mostró los datos ¿sí? ahora si yo quisiera hacerla de lo mismo pero con Ecuador el cambio que tendría que hacer es menor o sea es la misma la misma lógica o sea tengo presidente que sea tiene que ser cargo ocupado no tiene que ser presidente de Argentina después hay una forma de hacer lo que estoy haciendo acá pero básicamente lo que dice es un ser humano va a tener un cargo ocupado ¿sí? esto significa cargo ocupado P39 ¿qué va a tener ese cargo? ¿qué cargo va a tener? básicamente en el lenguaje de consulta se empieza con WD dos puntos y después presionamos control barra traseadora como dice ahí abajo y nos deja buscar qué es lo que queremos si no también podremos escribir directamente el Q si lo supiéramos pero yo no sé por ejemplo presidente de Ecuador dice bueno ¿esto es el ítem que yo me refiero? sí entonces ahí ya me lo autocompleta y después yo quiero guardarme de esta persona me quiero guardar su lugar de nacimiento y su lugar de nacimiento me lo voy a guardar en provincia y esa provincia me la voy a poner la voy a filtrar diciendo que esa provincia tiene que sí o sí estar en Argentina no Ecuador entonces ahí me va a mostrar otros resultados y me va a mostrar que Guayas por ejemplo tiene 13 y Chincha tiene 5 Loja y demás si ustedes por ejemplo vamos a la provincia de Guayas que no tengo el gusto de conocer me va a llevar al ítem de la provincia de Ecuador Guayas van a ver que tiene una instancia de una provincia de acuerdo por eso hice ahí el filtro digamos fecha de fundación de acreción y tiene un montón de otras cosas como el gentilicio qué idioma oficial tienen de qué país corresponde estos tres puntitos son lo que consultaba decía Constanza antes estos tres puntitos lo que me va a hacer justamente buscar rápidamente es ítems del universo de Wikidata que tengan la propiedad país Ecuador esa es la consulta que están haciendo ustedes pueden ver editar el query service qué es lo que significa toda esta cosa es filtrar cosas ítems de Wikidata objetos que tengan país como Ecuador y mostrar si tienen imagen y mostrame un límite de 100 o sea para no volverlo con el sistema muestra solamente estas 100 ítems primeras digamos si yo le sacara el límite van a buscar en todo Wikidata mostrame todos los posibles datos que haya después hay un par de consultas más este me resultó bastante interesante de hacer esto de hecho lo voy a copiar quizá me parece la url que está ahí me parece que no está bien por eso la copio pego esta es una consulta que hice estas son provincias hospitales que de Ecuador que tengan coordenadas y que ahora me aparecen tres provincias Quito Cuenca y Guayaquil si mal no recuerdo acá lo que estoy parece que estas cosas que están entre signos de pregunta de cierre y un nombre son cosas que son identificadores son variables por ahí tienen nombres bastante largos pueden hacerlos lo más corto posible porque es mientras lo interpreten ustedes y respeten lo que quieran buscar justamente Wikidata no le importa cómo se llamen mientras respeten que no tengan espacio en el medio pero básicamente esta clase de consulta nos deja decir por ejemplo que acá estoy buscando si hay repetidos mostrame uno solo por eso el distinto de hospitales que tengan esta cosa por ejemplo que sean una instancia de o sea que lo definan o una subclase que es otro tipo de definición porque por aquí por ejemplo un hospital es una instancia pero después tenés subclases de hospitales que son hospital público hospital privado hospital militar y distintos otros tipos de hospitales que puedan hospital universitario hospital escuela por ejemplo entonces buscar en todos los casos donde exista que es un hospital es una instalación sanitaria donde se atienden enfermos esa definición por ahí es muy poco puntual dependiendo de cómo interpreten ustedes porque ahí la palabra hospital no define entre público y privado por ejemplo sino que es hospital es genérico y debería abarcar todos y que cuyo país sea Ecuador y después opcionalmente si tiene mostrame las coordenadas que es la propiedad de las coordenadas y opcionalmente si tiene mostrame en qué provincia están en qué entidad territorial administrativa mejor dicho están después eso de hecho normalmente te lo muestra en una tabla donde nos va a decir cuál es el nombre que tienen por ejemplo este hospital caso por ejemplo este hospital no tiene etiqueta en español por ejemplo por eso nos aparece así como Q 30 millones algo porque eso quizás solamente tiene etiquetas mira tiene etiquetas solamente en inglés y no en español entonces por ejemplo un cambio que puedo hacer ahora es este ya me queda más prolija la consulta después después las coordenadas esto te lo muestra como punto esta es la sintaxis que tiene por ejemplo OpenStreetMap básicamente pueden poner estas coordenadas en OpenStreetMap o en Google Maps o en BigMap o lo que sea los van a reconocer o es la titula longitud en qué provincia el ID y el label la etiqueta que tenga esa provincia por ejemplo acá hay un montón de hospitales que por ejemplo no tienen coordenadas ¿sí? y hay otros que por ejemplo este casualmente no tiene tampoco provincia en qué provincia está ¿sí? entonces estos valores opcionales eso quiere decir porque si yo no hubiera puesto la palabra opcional allí lo hubiera hecho como requerimiento entonces este hospital no estaría en esta lista este hospital tampoco este tampoco porque justamente no tiene alguno de los valores que yo especifico que sí o sí tienen que tener lo que yo sí quiero que sí o sí tenga es que sea un hospital y que cuyo país sea Ecuador ¿sí? las otras son valores opcionales pero al tener algunos con valores yo puedo tener algunos tienen coordenadas yo los puedo poner en mapas en mapas esto es bastante 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 potente donde te muestra obviamente todos los hospitales que tengan coordenadas te los pone en un mapa y después una cosa que puse yo porque la aprendí a hacer hace un par de meses y me resultó súper útil es poder generar capas dependiendo de algo que yo quisiera que es una cosa que definí acá el default view que es una cosa que se pone al principio de la consulta ustedes van a ver que algunas consultas tienen esto es cuál es la vista por defecto con la que querés visualizar los datos si yo no hubiera puesto esta de hecho si yo quisiera así esto va a mostrar por defecto la tabla ¿sí? y tengo la posibilidad de ver el mapa pero por ejemplo no tengo capas y de hecho todos me los pone en el mismo colorcito por ejemplo porque es la misma consulta si yo puedo esto de hecho se lo robé a otra consulta básicamente le digo que es un mapa y que quiero separar quiero tener capas y cuáles son las capas que quiero tener y las provincias que es acá yo podría haber puesto provincia label labels el label L A B larga L al final de una de una query no es una cuestión inusitosa es un requerimiento que tiene Wikidata que es cuando ustedes buscan algo esto tiene mucho más sentido verlo en tabla cuando buscan alguna provincia o una entidad territorial administrativa me aparece solamente el ID el ID me lo va a apuntar siempre al al objeto que define el ítem y eso está perfecto pero esto no es lindo de leer si yo pongo al lado uno que se llame situada en entidad administrativa label va a entender mostrame la etiqueta de este valor en qué lenguaje en español porque puse ahí es esto generalmente están casi todas las queries está esto se llama el que veis label es justamente que te permite robarte las etiquetas no robarte extraer las etiquetas de los ítems para poder sacar esa información hay un montón de queries que se pueden hacer el potencial es realmente muy grande a mí me resultó de hecho esta query que hice por ejemplo la hice para de hecho la puedo hacer para Argentina y van a ver que hay un carrer de cosas que están no tan bien por ejemplo nosotros tenemos más de 92 hospitales pero tengo un hospital en República Dominicana y no sé qué onda encima se llama Hospital Republical de Argentina perdón pero me acaba de dar mucha curiosidad de por qué es un hospital argentino en Haití es un hospital de campaña perfecto ok entonces es un hospital que no sé si sigue estando o no pero por ejemplo una cosa que pueden llegar a surgir es que lo único que cambié fue en qué país y me llame y lo graficó todo y me mostró en qué provincia lo puedo catalogar por provincia tiene un montón de esta un montón de funcionalidades bastante interesantes que se pueden hacer la de los mapas está muy buena porque para mí es un excelente disparador para generar cambios o para generar acciones en un montón de cuestiones en particular ahora con el tema de COVID coronavirus y demás para poder visualizar un montón de esta información que está dispersa por ahí y que poder agregar más información corregir los datos que faltan agregar y agregar los hospitales que faltan por ejemplo también sí sí y una recomendación para aquellos que quizás no están tan acostumbrados al lenguaje de programación o por lo menos es algo que me pasó a mí que viniendo de otra área a veces todo esto del código me resulta súper abrumador es dos cosas una es tomar consultas que ya están hechas que uno puede digamos reformular y siempre está el ayudante visual que para consultas más simples viene súper bien entonces a veces lo que yo solía hacer es buscar una consulta compleja y pedirle que a ese código me lo traspase al editor visual donde yo podía ir cambiándole algunas pequeñas palabritas o algunas cositas entonces eso me lo traducía al código después cuando uno va entendiendo la lógica también de cómo se construye ese código o sea directamente va metiendo mano en la parte más propia del código pero para ir aprendiendo siempre está bueno eso tomar quizás consultas ya hechas ver cómo se construyen a partir del visual y su correlación en el código y de a poco ir animándose a cambiar algunos de los elementos que estamos trabajando fíjense que cosas muy sencillas como uy me olvidé un punto y me sale un error en la consulta uno quizás al principio no lo ve y a medida que va como construyendo la lógica de lo que estamos trabajando va empezando a identificar esas pequeñas cositas por ejemplo lo que decía Nico si no le ponemos la la oración del service de la wiki base label nunca nos van a aparecer los nombres y solo nos van a aparecer las Q y con las Q solas a veces no entendemos nada entonces bueno esa simple oración lo que hacemos es la copiamos de otra consulta la pegamos en la nuestra y con eso ya tenemos las etiquetas que también obviamente las podemos ir esas frases enteras las podemos también ir buscando a partir de usar la barra espaciadora como un traductor al código de lo que es visual que es lo que usaba también Nico para buscar Argentina o alguna propiedad que nosotros no sabemos bien qué es que es otra cosa que sirve muchísimo para construir las consultas buscar en un ítem de algo que nosotros sepamos que vamos a consultar cuáles son las propiedades que usa y a partir de eso vamos construyendo también el requerimiento que le estamos haciendo a SparkQL Mira Nico preguntan si se puede embeber el resultado o sea el mapa en otra página en otro sitio web directamente sin mal no recuerdo se puede embeber el ahí estamos no sé si están viendo la pantalla pero si te permite ponerlo como uniframe esto es increíble esto es una cosa nueva que pusieron en el mercado de enterar pero antes solamente estaba en HTML por ejemplo y te dejaba poner uniframe este source es básicamente la query metida dentro de la URL no es otra cosa por eso es tan choclo nosotros decimos choclo algo es extremadamente enorme no es tan linda de ver ahí pero este este frame te va a mostrar en un HTML este wikilink te lo mete adentro de una wiki si usted está trabajando con alguna funcionalidad tipo javascript o algo ya tiene los snippets ya todo pensado para ya poder enlazar toda esta información adentro de los sitios de hecho nosotros nos enteramos que hay un par de personas que entran al grupo de de un quimitato en español de che estoy queriendo hacer estas queries que eran un tanto complejas por algunas cosas y le dieron una mano enorme a uno de los chicos de Chile y después nos subieron como parte de un reporte sobre el impacto sobre violencia de género por ejemplo una cosa así si mal no recuerdo y tenía un montón de funcionalidades que era todo envebido adentro de de un sitio web externo completamente a wikidata y a wikipedia otra cosa interesante también para al menos un énfasis que quiero dar es que por ahí asusta un poco al principio yo quizás trabajo en sistemas entonces esta sintaxis por ahí no me asusta tanto pero sí es entendible personas que por ahí trabajan en humanidades por ahí ven una consulta de Sparko L y que si bien uno piensa inicialmente que nunca debería haber visto una en su vida uno se va dando cuenta que esta les termina simplificando un montón la existencia para hacer un montón de consultas particulares y que terminan facilitándole la vida a muchos para hacer sus propios trabajos relacionados a la historia o cuestiones psicólicas hablamos de eso que yo obviamente yo yo me acuerdo fechas de videojuegos no más o sea puedo decir básicamente cuando empezó el DOOM 1 por ejemplo pero no me acuerdo mucho la historia de mi país para mi vergüenza pero básicamente lo que quería enfocar con esto es que parece como que si fuera lo único que tenemos que hacer es todo código o toda esta sintaxis de Sparko L y un poco para hacer las cosas avanzadas por ahí requiere un empujón donde uno tiene que sentarse a leer un poco y ver cómo pensar cómo pensar estas cosas pero una vez que entendés la estructura con la que están armadas las consultas porque tiene mucho de si ustedes saben armar una oración en español tipo sujeto predicado verbos y demás eventualmente con tiempo y sentándose a leer la comparación entre que está en el tutorial de Sparko L en español es decir entre el sujeto predicado de verbo en una oración en español y en Sparko L es como que ahí se te abre una puerta y es como que ahí te cierra más o menos todo y obviamente hay un montón de asistencias para todo este tipo de consultas en particular el asistente de consultas de School of Service que con esto todos empezamos acá y todos empezamos a ver qué cosas podemos romper y qué cosas no acá adentro acá no se rompen nada tipo si le dan play acá y la consulta divide por cero no es que se va a romper Wikidata ni nada a lo sumo va a tirar un error diciendo o por ejemplo si va a tirar un error horrible diciendo che no funcionó no dije nada pero por ejemplo si yo tejo las cosas medio mal como por ejemplo una cosa que le pasa a muchísimos programadores que se olvidan de cerrar una llave y te aparece este texto en rojo horrible y esto causa y destrucción porque qué significa esto y yo nadie quiere leer esto créanme que por el amor de Dios nadie quiere leer absolutamente nunca jamás esto es ya un trace de Java esto en programación es lo mismo que ver un meteorito que te cae en la cabeza básicamente a mucha velocidad porque es cientos de líneas de código de debug que yo no sé Java jamás quise tocar ese lenguaje no me gusta en absoluto pero básicamente esto no nos sirve para nada a nosotros realmente el resumen está lo que hice acá básicamente y después con el tiempo uno va viendo qué es lo que te falla de hecho intenta mostrarte cuál es la línea que falla acá y después es básicamente che tengo que empezar a contar cuántas llaves tengo de cierre cuántas llaves tengo de apertura son cuestiones que uno ha aprendido con el tiempo pero lo importante es que no tengamos miedo de que esto no es el único camino que hay para Wikidata sí es el camino que termina teniendo la mayor versatilidad donde uno puede hacer las consultas que uno absolutamente quiera y si no y si no le alcanza con el lenguaje que está directamente en Wikidata con el SparkQL Wikidata te permite importar esquemas de otros lenguajes más más heavy para poder bajar esquemas específicos si se te expande yo no tengo ni idea de cómo hacer eso leí la documentación y dije prefiero quedarme con lo que sé por ahora después cuando tenga más tiempo con el trabajo y eso de sentarnos a ver cómo hacer esquemas propios pero hay mucha gente que programa consultas extremadamente avanzadas y que el editor visual el asistente visual por ahí no interpreta pero uno hace la lógica dentro y le sale pero eso es con mucho tiempo y esa gente obviamente está abierta a que uno le pueda hacer una consulta Wikidata tiene sus propios además los canales en español tienen los canales en inglés tiene la sección de pedir una query donde vos escribís un breve párrafo que te describa che quiero una consulta de este tipo y por más minuciosa que sea siempre va a haber alguien que le va a tratar de dar una mano porque de la misma manera que muchos creditamos Wikipedia empezamos por curiosidad de querer aportar cosas esta cuestión de querer arreglar algo tipo tengo un cubo desarmado y tengo ganas de armarlo por naturaleza de la misma manera uno tiene una query para hacer y le intenta encontrar de la vuelta de alguna forma yo al menos trato de ser así si tengo tiempo y alguien pone una consulta en el telegram de Wikidata en español me vuelvo loco porque es como una cosa para resolver ahí y si es algo sencillo genial le doy una mano a alguien y si no es algo sencillo es un desafío y está bueno hay mucha gente que tiene que hacer absolutamente muchísimo más que yo obviamente yo no sé casi nada de Spark Queries solamente de mucho de copiar y pegar Queries más complejas que hicieron otros pero básicamente esa es la magia digamos que tiene todo o sea Spark Queries empieza o sea mejor dicho el editor del asistente empieza ahí después las puertas se abren y se pueden hacer cientos de consultas de distinto tipo quizás ese es el impacto que más grande que tiene te permite tener una aproximación a un lenguaje de programación de consulta no de programación y te abre universos para empezar a ver un montón de otras cosas de los otros proyectos también y demás así que bien un poco o sea la idea de hoy era mostrarles esta herramienta que es súper interesante para trabajarla darles como un primer pantallazo sabemos que hay mucho más para como decía Nico recién para explorar y para empezar a meter mano si tienen dudas al respecto nos pueden escribir por el canal de Telegram Wikidata Español o nos pueden consultar a nosotros no tenemos ningún problema si alguno está interesado en profundizar podemos pensar otras opciones y también invitarlos a que a que usen dentro de la presentación que les compartimos hay muchas otras herramientas hoy priorizamos mostrarles a ustedes las consultas cruzadas pero también hay herramientas de subida de información masiva hay una herramienta que a mí me gusta mucho que también se llama Tabernacle que sirve para agregar información a Wikidata desde una tabla sin tener que entrar a la herramienta y hacerlo de manera más visual y más sencilla hay un montón de otras opciones creo que bueno este era como un primer encuentro para conocernos y para compartir algunas herramientas y nada ahora preguntarles a ustedes si quieren alguna consulta o si hay algo que les interesa más los escuchamos y estaría súper interesante también que una evolución me gustaría saber más de esto y no sé Edgar ahí que estás dando vueltas si tienes algo que comentarnos o sea yo creo que por ahora bueno también para dar el espacio para que cada uno pueda preguntar y comentar si podríamos estar pensando en algo que hacer en conjunto me pareció súper importante por ejemplo lo de los hospitales ya de entrada del artículo por ejemplo de la pandemia en Ecuador está desastroso y necesitamos mejorar no solamente el artículo sino también la parte que está dentro de Wikidata que no está actualizada para nada que sí sería bueno de que quien quiera pueda darse una vuelta por allí actualizar las cifras los datos para que sirva de práctica también y luego ver cómo también mapeamos los hospitales que actualmente están ya siendo declarados para tratar la emergencia y poder tener esa información disponible creo que Francisco se interesó bastante también de cómo embeber los datos para poderlos presentar y visualizar que sería muy buena idea de poder coordinar con las organizaciones que tenemos alrededor que Francisco es un muy buen articulador en ese aspecto para poder visualizar esos datos y mantenerlos libres pero va a necesitar bastante esta coordinación interna también de poder actualizarlo entonces con el tema que estábamos hablando del Open Refine de cómo mantener la base de datos curada y poderla visualizar en tiempo real me imagino sería muy bueno de profundizar luego en ello entonces no sé si qué les parece también a Coti y a Nico si hacemos una parte dos posteriormente nos tenemos que poner de acuerdo eso a la interna de cómo vamos a realizarlo para dar unos primeros pasos y luego hacer una especie de ¿cómo se dice cuando es un editatón de Wikidata? Qué buena pregunta no sé yo le decía dateada porque era como una mateada pero de datos ahí está datatón dicen por acá una datatón también Nosotros hace poco estuvimos trabajando junto con algunos wikipedistas wikimedistas vamos a decir más correctamente de Bolivia que estaban también haciendo una búsqueda de lo que es las bases de datos sobre hospitales recompilando información algunos tratando también de ver si tenían si podían conseguir las coordenadas geográficas para poder hacer esas visualizaciones con los mapas porque si no tenemos coordenadas quizás tenemos cargada la información del ítem del hospital pero no nos lo geolocaliza entonces bueno cuanto más información tengamos como más completo va a ser la visualización que podamos hacer y justamente con ellos lo que hicimos es ellos ya habían tenido una lista con la información lo que podemos hacer es compartirles digamos cuáles son quizás parámetros mínimos que se pueden completar y que estaría bueno tenerlo y cuando ya tengan eso podemos hacer un segundo encuentro para trabajar con App Entrefine ahí Nico o Mau también que es otro wikipedista puede darnos una mano y es súper interesante una cosa también para mencionar que ahí voy leyendo las palabras de la gente que está en la presentación más allá de la situación en la actual en la que estamos viviendo wikipedista tiene una versatilidad que le da una visualización a un montón de cosas que por ahí en Wikipedia uno no se da cuenta que no está por ejemplo una cosa que nosotros observamos mucho al menos aquí en Argentina es el tema de los municipios del interior de nuestro país que deberían tener su propio artículo enciclopédico porque son lugares donde vive la gente pero por ahí son del interior entonces como no son Buenos Aires o no son las provincias las ciudades más grandes del país son pueblitos que hasta hace un par de años llegaba el tren ahora ya no y es casi un pueblo con asma o cosas así donde hay solamente 300 habitantes o menos y no tienen artículo con Wikidata por ejemplo uno puede llegar a visualizar esa información y es como un tapé inicial para por ahí uno no tiene tiempo o fuentes para poder crear un artículo enciclopédico extenso sobre un pueblo que está en el interior pero sí puede saber los habitantes quién es el alcalde quién es dónde están qué coordenadas tiene cómo es si tiene mapa si tiene escudo toda esa información del municipio en sí nosotros la podíamos generar en una tabla creamos el elemento en Wikidata y después ahí podíamos generar una comparación de municipios de la provincia de Buenos Aires por ejemplo que estén en Wikidata y no tengan artículo en la Wikipedia por ejemplo entonces ahí ya nosotros nos disparábamos a incentivar a wikipedistas del interior de nuestro país a centrarnos a decir che bueno en vez de concentrarnos tanto en los monumentos que tenemos tipo el obelisco que nosotros tenemos porque todo el mundo Dios atiende en Buenos Aires entonces viste se hace difícil cuando queremos incentivar el uso en el interior del país está bueno eso de empezar a recorrer y Wikidata también te ayuda mucho a generar esa información y eso para mí es una de las cosas que más lindas que se pueden llegar a disparar con Wikidatas es incentivar el enriquecimiento de los otros proyectos cuando se empiezan a visualizar las cosas que están y que no están Sí y también genera desafíos desafíos para poder identificar esas brechas de contenido y de información y completarlas y desafíos para poner en estos sistemas un montón de cosas que quizás redactando un artículo de Wikipedia parece más sencillo en el sentido de la redacción a nosotros a veces nos hace pensar en el caso particular de Argentina y de los países que tuvieron el plan Cóndor que es un plan de coordinación entre las dictaduras de Chile Uruguay Argentina y Paraguay por ejemplo queríamos hablar de detenidos desaparecidos ¿cómo hacemos para incorporar este concepto dentro de los ítems de Butiata? Porque nosotros no queremos decir que son personas que están muertas y no es lo mismo estar muerto que estar desaparecido entonces bueno cómo conceptualizar muchas veces nuestra propia información genera un desafío a la hora de pensar los datos de cómo se construyen los datos hace poco con Nico habíamos hecho estábamos pensando en hacer tutoriales y dijimos bueno ¿por qué no empezamos con algo sencillo? Busquemos los presidentes de Argentina y hagamos una línea de tiempo y de repente descubrimos que no había diferenciación entre los presidentes que eran democráticos y los presidentes que eran de facto bueno ¿cómo incorporamos esa información también a una base de datos? Porque no es algo menor o por lo menos desde nuestra perspectiva desde nuestro país no es lo mismo ser democrático que de facto y todas esas pequeñas sutilezas que quizás salen de afuera y dicen ah pero es un presidente bueno para nuestra propia cultura y es un poco también por lo cual nos invitamos a empezar a incorporar más información sobre Ecuador es importante la lectura desde lo local creo que pensar en bases de datos también nos propone un desafío sobre cómo transmitimos la información en estos nuevos términos ¿no? Bueno Twitter en su momento nos puso al límite de cierta cantidad de caracteres bueno ahora es cómo aislamos y desagregamos información dura para hablar de sucesos para hablar de personas para hablar de acontecimientos entonces también un poco es otra otra cosa que tenemos que sumarnos que sé que es un montón pero que está por demás interesante pensar aparte hay toda una cuestión de casas que metan más y más con la base de datos hay una cuestión de lo que es la ontología de dónde vienen las cosas dónde vienen las palabras que es un punto tan filosófico que te hace repensar sobre el mismo ser y la la esencia del todo ¿no? pero nada es un montón que hay para inventar sí eso es todo un universo aparte si Wikidata ya les resulta desafiante cuando empiezan a ver el término lexemas adentro de Wikidata es como que es un meta universo es una cosa en la que uno termina aprendiendo un montón pero tipo el origen de las bases de las palabras es increíble bueno no sé si alguno tiene alguna consulta algunos preguntaron estamos grabando sí así que después les pasaremos tanto el link de la grabación va a llevar su tiempo porque hay que descargarlo y subirlo y todo lo demás también les vamos a pasar todos los links a estas cosas que estuvimos mencionando tanto el grupo de Teleran como las presentaciones y las distintas herramientas que estuvimos viendo de los tools que tiene el laboratorio de Wikimedia Foundation y consultas de las queries que fuimos también que fue Nico realizando y les fue mostrando también les voy a pasar para que puedan tenerlos a mano explorarlos investigarlos meter manos romper las consultas que por suerte eso no rompe Wikidata como decía Nico y es un gran tip de aprendizaje y nada quería invitarles también a a los chicos acá de Ecuador que si es que desean si es que pueden pueden desmutear también sus micrófonos no solamente quedarse con escrito y agradecerles una vez más a Nico y a Coti por su tiempo de una manera un poquito más cálida y personal muchísimas gracias a todos por su tiempo y recuerden lavarse la mano bueno bueno muchas gracias por todo en serio como participante también tengo que agradecerle porque si me ha dado muchas más vidas a ver lo que es la Wikidata y en verdad si estoy agradecido porque ahora ya tengo como que más cosas que investigar es un mundo urbano así que muchas gracias gracias también a la a la distancia en este encierro el único sistema de disfrutar de amigos desde afuera un abrazo a todos gracias Edgar y que estén muy bien chao muchas gracias un abrazo en cuarentena así a la distancia nos vemos gracias chao 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 muchas gracias chao chao chao